¿Qué datos crees que se pueden averiguar sobre ti sabiendo solo tu código postal, fecha de nacimiento y si eres hombre o mujer? Pues seguramente más de los que crees. Y si no, que se lo digan a William Well, que es el antiguo gobernador de Massachusetts. Solo con estos tres datos, unos investigadores lograron identificar sus registros médicos. O que se lo digan a un juez alemán al que pudieron identificar su historial de navegación. Y es que muchas veces se publican o venden conjuntos de datos anonimizados. Y esto puede ser útil, porque puede permitir a investigadores realizar un análisis estadístico sobre esos datos, con muy buenas intenciones. Pero esos datos que se publican deben estar anonimizados, y esto no es tan fácil como parece. Y no, no basta con quitar tu número de la seguridad social, tu nombre y apellidos, etc. Y es que en esta web puedes ver cuál es la probabilidad de que te identifiquen solo con estos simples datos. Código postal, fecha de nacimiento, si eres hombre o mujer. Y aquí te dicen la probabilidad de que seas la única persona con estos tres datos. Por lo general, la probabilidad es del 83%. Y aquí te dicen que veis, que no se está perdiendo. ¡Gracias!